Este viernes se llevó a cabo el seminario internacional Intervención en Mercados de Droga en el Barrio. Cerca de 400 asistentes llegaron hasta el Teatro Municipal de Las Condes para conocer el exitoso programa estadounidense Drug Market Intervention, que busca terminar con los mercados de droga. Los resultados en Chile no son buenos, por eso sí que la palabra clave es frustración. Y eso nos tiene que llevar a abrir la mente y abrir el corazón para estar abiertos a opciones innovadoras que en otros países han resultado. El programa DIM, por sus siglas en inglés, implica un trabajo colaborativo entre el municipio, las policías y la sociedad civil para reinsertar a jóvenes que son parte del microtráfico pero que no representan un peligro mayor para la sociedad. El plan se ha implementado en más de 50 barrios de distintas ciudades de Estados Unidos y ha logrado disminuir en hasta un 70% los delitos. En Las Condes ya se está aplicando con la idea de generar un impacto similar. Y se sienten que se sienten que funcionará aquí en Chile. Las situaciones son muy similares, incluso si los lugares están tan apartados. Y así que estamos aquí para intentar ayudarles a empezar su iniciativa.